Santa, ¿cómo estás? Me encantaría estar ahí. Mi niño. Ay. Eres mi niño eterno, mi querido Lambda. Bueno, tengo grandes recuerdos tuyos desde que estabas pequeñito. Y no sabes qué ganas tengo de abrazarte en este momento. Muchísimas. Yo lo sé, yo también. Oye, bueno, este... Ay, yo estoy empezando a llorar, ni siquiera estoy leyendo la carta. Dice, muchas veces tenemos que ser agradecidos y muchas veces estamos agradecidos por las personas que se van. Pero en esta ocasión quiero agradecer a las personas que sí están, ¿no? Este año estoy agradecido y quiero ser completamente honesto y decir gracias al universo por tantas bendiciones y tantas cosas lindas que me pasaron. Gracias a Dios porque he sido mi guía este año y dejar que las cosas se materializaran en mí. Mucho trabajo, muchas amistades, nuevos retos, nuevas amistades, mucho aprendizaje. Así que gracias infinitas. Y en esta ocasión... Disculpen ustedes. En esta ocasión mi madre estuvo más que presente y quiero decirte, mamá, que soy el hijo más orgulloso por la increíble mamá que me tocó. Gracias por siempre estar ahí, tocando mi hombro y apoyándome en lo bueno, pero sobre todo apoyándome en lo malo. Gracias por ser esa mujer que me demuestra que todo se puede. Que para vivir tranquilo y feliz depende de uno, de como quiera ver la vida. Te amo, creaste una familia hermosa. Y pese a todo y pese a todos, gracias infinitas por nunca soltarme la mano para alegrarte de mis triunfos, pero sobre todo por estar ahí... por estar ahí en mis derrotas. No pude haber tenido un alma más feliz por encontrarte a ti, mamá. Y esto va para todos. Santa, quisiera que a toda la gente que tiene a su madre todavía, o que ya no la tiene, le des estas palabras de aliento y de abrazo. Claro que sí, mi querido Lambda. Pero, ¿sabes lo más importante que tiene tu corazón? Y todas las familias que la verdadera felicidad es compartida. Hemos vivido felicidades, sí, en momentos de soledad, pero siempre hay alguien o algo que nos está acompañando. En este caso, tú estás lleno de amigos, estás en un trabajo que te llena de orgullo, que te da gusto llegar, porque tienes también verdaderos amigos que se han hecho durante toda la vida. Tú sabes de qué estoy hablando. Eres mi niño hermoso. Te conozco desde hace muchos años y sé que tienes ese corazón enorme, enorme, que cabe en el corazón de las demás personas que te aman. El hecho que seas agradecido con tu madre, que está lejos de ti o a veces está cerca, es lo más hermoso que puedes tener. Apapáchala mucho. Dile hoy que la quieres y que la amas, porque tal vez mañana no esté con nosotros, pero, ¿sabes? Es el momento ahorita de decirle todo lo que la amas. Y vaya, tu corazón está lleno de amor, no nada más para ella, sino para compartir, porque eres un gran ser humano. Y te felicito de verdad. Y que esta Navidad esté llena de muchos logros. Te quiero mucho, Lambda, de verdad. Y te mando un beso grandotote desde el Polo Norte. Eso. Besos a todos los que están en el Polo Norte. Hasta muy pronto. Ho, 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 ho.